Y ahora nos trasladamos hasta la ciudad de Zaragoza, en España, para conversar con Scarlett Castillo, originaria de Chinandega, quien reside en Zaragoza desde hace 14 años. Scarlett, en la comunidad de Aragón, donde está la ciudad de Zaragoza, donde vive, se registran ya más de 360 casos de personas infectadas y por lo menos 17 muertos. ¿Cuándo y cómo se propagó la epidemia en Zaragoza? Pues aquí empezó poco a poco, la verdad. Como ya saben, el epicentro fue Madrid. Y bueno, pues ya saben que con tanta gente viajando todos los días, pues era normal que llegara aquí. Y para lo que está pasando en Madrid, en Barcelona, la verdad es que en Zaragoza está bastante controlado. En Zaragoza vive la segunda comunidad más grande de nicaragüenses en España después de Madrid. ¿Cuántos nicaragüenses residen allá? ¿Y qué se conoce de la situación en que se encuentran estas familias? Pues aquí en Zaragoza vemos cerca de 8 mil nicaragüenses más empadronados en todo Aragón. Una comunidad bastante grande. Pues la verdad es que la gente está, lo ha cogido bastante bien, por así decirlo, ¿no? La única pena y la única pega es por la gente que está, que ha venido exiliada, que está sin trabajo y que están obligadas a quedarse en sus casas. Pues por lo menos sabemos que esas personas están, tienen comida, servicios y la iglesia han dado comida y pues la cuarentena, yo creo que por lo que he podido oír, todos están bastante, bastante, bastante bien en ese aspecto. Esta semana falleció la señora Nereida Palacios, originaria de Ginotepe. Ella era pastora evangélica de la iglesia Centra Cristiana por el avivamiento. ¿Qué se conoce sobre el proceso de contagio, la gravedad y el fallecimiento de doña Nereida? Pues por lo que se ha podido conocer, esta señora estaba bastante, últimamente bastante bien, ¿no? Se sabe que vino su hija, vino familia a visitarla y de repente se encontró bastante mala. No se sabe con certeza cuánto tiempo, con cuánto tiempo de antelación a la muerte le diagnosticaron el coronavirus, pero sí sabemos que pasó unos días en la UCI y pues tuvo un fallo cardíaco, por lo que nos cuentan. En su familia hay otras tres personas que están infectadas, su hija, su yerno y el hijo de ellos, es decir, su nieto. ¿Quiere decirle que sí se realizó una propagación de la enfermedad en su núcleo familiar? Exacto. Además existe la preocupación de que gente que acudía a esa iglesia haya resultado infectada también con el coronavirus porque, por lo que se comenta, cuando empezó todo el alboroto de la pandemia, ellos hicieron una cadena de oración y vigilia, me parece, para pedirle a Dios, decían, para contener la pandemia y tal, con lo cual mucha gente fue a la iglesia, se reunieron y estuvieron orando. Entonces, como saben, las autoridades en este tipo de casos no suelen ser muy abiertos, no suelen decir con exactitud para no crear alarma, ¿no? Pero sí que entre la población nicaragüense que la conocía y que acudía a su iglesia, hay un poco de preocupación. En los últimos meses, desde que ocurrió la rebelión de abril y la represión en Nicaragua, ¿han llegado más nicaragüenses refugiados a Zaragoza? Muchísimo. Mira, desde el 2018 se notó cómo empezó a subir la población nicaragüense en Zaragoza. A partir del 2019 fue como el boom de los nicaragüenses y podía ir a cualquier sitio, a cualquier sitio de la ciudad y te encontraba a uno, sobre todo a los nuevos, ¿no? Que vienen con el tema de buscar asilo, de buscar trabajo y, mientras tanto, pues, buscar ayuda. ¿Y las medidas de seguridad social o la protección que el Estado puede brindar en esta situación de pandemia los cubre también a los refugiados? Todos los nicaragüenses que han venido a pedir refugio han pasado por servicios sociales. No conozco a ninguno que no haya pasado por ahí. Entonces, servicios sociales es una entidad del gobierno que se encarga de ayudar a las personas que están en cierta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ayudan con el pago del piso o de la habitación, porque normalmente alquilan habitaciones. También con comida, cheques para que vayan a comprar a los supermercados. Les echan una mano y estamos seguros que lo van a seguir haciendo. De hecho, durante la pandemia, uno de los establecimientos, por así llamar, los que pueden, que siguen trabajando, son los servicios sociales, precisamente. En este momento, tu casa, tu familia, están en cuarentena. ¿Cómo se vive tu vida cotidiana? ¿Desde cuándo estás en cuarentena? Pues en Aragón estamos en cuarentena desde el sábado. El sábado, el viernes, avisaron que se cerraban los colegios, las universidades, y a partir del sábado nos quedamos encerrados en casa. Sí que es verdad que mi pareja trabaja en un mercado, los mercados no pueden cerrar. Todo lo que son establecimientos que tengan venta de comida, todo lo que son productos básicos, no pueden cerrar, con lo cual pues tienen que ir a trabajar. ¿Por cuánto tiempo está establecida la cuarentena? De momento por dos semanas. Dos semanas, pero es muy probable que se prorrogue. O sea, eso estamos todos muy seguros que en abril seguiremos de cuarentena. Vos estás en contacto con tu familia en Chinandega. ¿Qué puede aprender Nicaragua de la manera en cómo se está enfrentando esta epidemia? Bueno, en Aragón, en España, en otras partes. Pues mira, yo la verdad es que estoy bastante preocupada. Aquí es verdad que hay miles de casos en España. Es verdad que ya han habido muertos. Es verdad que la cosa está caótica. Pero me preocupa más Nicaragua porque no se le está dando la importancia que debería tener un virus que apenas es conocido y que no veo que estén alertando a la población, no veo que estén haciendo nada. Entonces, lo que yo he podido hablar con la gente que conozco y con mi familia es que ellos van tomando medidas por sí solos. No mandar a los niños al colegio, evitar aglomeraciones, que es lo básico. Pero no porque nadie se lo diga. O sea, las autoridades no lo avisan. De hecho, hemos visto desde aquí, y la verdad es que nos sorprende muchísimo. El otro día hablaba con gente de una ONG y me decían que les parecía increíble que el gobierno estuviera efectuando marchas cuando estamos en una pandemia. Eso es lo que dice Scarlett Castillo desde Zaragoza. Y si usted quiere conocer más historias sobre los nicas que se encuentran confinados en España por el coronavirus, los invitamos a visitar la revista New en el sitio web de Confidencial, donde estamos publicando sus crónicas. Y esperamos que más nicaragüenses residentes en otros países se sumen a esta iniciativa de comunicación y solidaridad.